Las Glosas de Flor Misrachi Aquí van las Glosas de hoy entonces. Ya sabemos que por esos enredos que tienen nuestras bellas leyes, a Roberto Roy se hace muy difícil investigarlo por las declaraciones de Tacla Durán. Y como funcionario, Roberto Roy ha sido probo, sí, pero eso no lo exime del escrutinio público. No le gusta, a nadie le gusta, pero no puede molestarse. Ni él, ni Dulcidio de la Guardia, que dice que esto es otro ataque del loco y sus secuaces. No, señores, no. Esto del escrutinio público viene con el cargo y es parte de la democracia. Ministro Roy, pídale a la justicia que lo investigue. No diga que si alguien tiene pruebas que las presente. Pídales una investigación. Porque esa falta de investigación termina embarrando a justos y a pecadores. ¿Y sabe qué más, ministro? Vaya a la Contraloría o al Ministerio Público a presentar sus descargos y poner sus cuentas y finanzas a disposición. Lo pueda hacer voluntariamente. Y ahí sí no le quedarían dudas a nadie de su honestidad y verticalidad. Todavía ayer era tema el tumulto que se formó en multiplaza por la regaladera de zapatillas que el presidente al final no dio. Más allá de la maldad de alguien que regó la voz diciendo que el presidente haría algo que todos los años hace, desde antes de ser presidente, hay algo destacable. Y es que quienes fueron a buscar un regalo no fueron agradecidos, sino que se molestaron porque no las recibieron. ¿Ellos acaso recibieron una notificación oficial de que recibirían un regalo? Porque ni eso excusaría de esa rambulería. Pero viendo un poco más allá, eso es el resultado del paternalismo y el populismo. Parásitos que, cuando no reciben lo que quieren, se molestan. El desocupe tiene a Martinelli convertido en todo un poeta romántico y dramático. Desolado y despechado. Hasta en Navidad se acordó de Rómulo Rux. Ahí se tiró otra de sus letras ilegibles, que sus sátrapas se encargaron de transcribir, claro está. Diciendo que él esperaba recibir a un amigo y a un copartidario solidario, pero que recibió a Varela en el cuerpo y rostro de la traición. Yo no sé ustedes, pero cuando él habla de traición, yo no dejo de pensar en Martita y en las conciencias que él compró con nuestra plata cuando era presidente. La otra carta, también con incontables errores ortográficos, que publicó Martinelli en estos días de paz y amor, fue una instrucción para los diputados. Así como los capos mafiosos que mandan desde la cárcel, él les ordenó a sus diputados no votar por las magistradas designadas y prohibido poner a los suplentes a votar. Esa gabela, usada para lo que lo usen los diputados, está en el reglamento interno de la Asamblea y en la Constitución. Y esa carta, contada por los propios CD, fue la merreír de ayer. Solo le van a hacer caso a Chello Galvez y Rubén Frías, porque los otros 23 están, al menos hasta hoy, con el traicionero de Rómulo Rux. Al final, ¿cómo va a castigarles la rebeldía? ¿Amenazándolos con un proceso de expulsión? Ya lo anunció la vez pasada y al final no votó a nadie. Ya viene siendo hora de que entienda que tongo votado no pone boleta. Y desde la cárcel, menos. Hablando de las magistradas, hoy se reanude la matraqueadera después de tres días de paz y amor. Hasta hoy, que se reúne la comisión de credenciales, no existen los votos para pasar a su ley Camor. En credenciales sí, sí pasarían las dos, con los votos de los cuatro panameñistas más el de José Muñoz. Pero en el Pleno no. Por tanto, los panameñistas evalúan tres opciones. Las tres opciones giran alrededor del 21 de enero, que es cuando se celebra la convención de CD. Ya saben, como se necesitan los votos de aquí y de allá para lograr la mayoría, y todos se le alzan a Martinelli, pero no del todo. Entonces, la primera opción es ratificar ahora a Ana Lucrecia Tobar y a las dos suplentes. La opción dos, ratificar solamente a las suplentes ahora y dejar a las dos magistradas para después del 21 de enero. Y la opción tres, no ratificar a nadie ahora y ratificarlas a todas después del 21 de enero. En la semana, las cosas se irán aclarando. Pero ese es el panorama hoy. Los fans de Frank de Lima. Frank es el man, ¿se acuerdan? Andaban ayer cabizbajos porque no solo pasaron Navidad sin él, sino que además era su cumpleaños. Entendible. Pero aprovecharon, claro está, el momento para decir que lo tienen preso por persecución política. Porque, y aquí viene el detalle, en los casos de Tucumán, él es el único preso. Eso lo hace inocente. Eso solo prueba la inoperancia y la selectividad del sistema. Pero su inocencia, no. Ayer, Varela vuelve y traba con eso de que el Estado siempre gana. Ahora lo dijo por una incautación del Senado. Oiga, presidente, si el Estado siempre gana, ¿dónde está la lista de los coimeados por Odebrecht? ¿Dónde está la investigación a usted por las declaraciones de Tacla Durán? Con el caso de Dúa, ¿por dónde ganó el Estado? ¿Cómo ganamos con las partidas circuitales? ¿Y con los casos cerrados? La lista es larga, presidente. Y entre más cínico se ponga, más se alarga. Ya para terminar, los saluditos de hoy van para Winston Spadafora. Venga, magistrado, cuéntenos su opinión de las magistradas designadas. ¿Le parecen probas? ¿Usted qué fue tan probo? No te ría, Flo. A Tituafu y a Gabriel Méndez, que andaban de shopping por Multiplaza el 24. Y al cónsul que contrabandió Zapatos Melisa. Gente, tema que dejamos pasar, tema con el que no pasa nada, que no se nos pase la indignación. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, pueden hacerlo a través de las redes de ECO TV, telemetro.com o RPC Radio o en arrobaflornisrachi, mi cuenta de Twitter. Gracias por su sintonía. Que tengan un día espectacular y nos vemos mañana.